En busca de prepararse de cara a los próximos compromisos nacionales de ciclismo, pedalistas tlaxcaltecas mantienen fogueo. Alrededor de 20 ciclistas del estado que buscan mejorar sus marcas en el ranking nacional se mantienen trabajando en cada uno de los eventos que organiza y avala la Federación Mexicana de la Disciplina. Durante el desarrollo de la cuarta fecha de la Copa Federación que se tuvo en la comunidad Benito Juárez de Huamantla, se tuvo presencia de pedalistas tlaxcaltecas en sus diferentes categorías y teniendo un desempeño aceptable. Así lo consideró el presidente de la asociación Miguel Arroyo Rosales. Bueno, más de 20 ciclistas de Tlaxcala en sus diferentes categorías y desde luego, pues bueno, ahí terminaron en los 10 primeros lugares, eso es importante, se están fogueando y pues bueno, para enfrentar los próximos compromisos. Bueno, sí, falta más trabajo. Desde luego que este es un terreno muy exigente y se requiere de equipo, pero bueno, en lo general se vieron bien, varios quedaron en los 10 primeros lugares y eso es lo importante. Del trabajo próximo que tiene la asociación con los pedalistas tlaxcaltecas, Arroyo Rosales mencionó que se tienen compromisos e invitaciones en Puerta, como el serial de Copa Federación y el Campeonato Nacional Juvenil. Sí, siguen otros eventos, tanto Campeonatos Nacionales como Copas Federación y desde luego nosotros como asociación seguir fomentando el apoyo. El ciclismo aquí, en las carreras promocionales, en las carreras de feria, donde los diferentes municipios nos han apoyado con premiación para estimular a los jóvenes y eso es gratificante porque, bueno, los municipios hacen esfuerzo de dar un estímulo al ciclista para que siga motivando. La cuarta fecha de la Copa Federación, que se tuvo en la comunidad Benito Juárez de Guamantla, tuvo un registro de 270 pedalistas nacionales, donde el equipo San Marcos de Puebla se agenció los tres primeros lugares.